jajajajajaja jajajajaja hola a todos y bienvenidos un día mas al canal de un nuevo video y hoy como habéis visto estoy aquí con el eric con el atoutico, con el maquina, con el grande con el emperador, con el grande el basto, con el basto donde con el hombre que viene del año 70 con el nuevo corte de pelo vamos hoy hoy lo que me entra por el cuerpo hoy en iconico ha pisado me cansó de ir ya esta ya puedes parar el video bueno que traemos lo traemos y me hace hoy como bien sabéis una de las series que más gusta del canal es doy x dinero, me cago en la madre que me pario a la persona que me ha dado reir que pasa muchos youtubers lo hacen, he dicho voy a darle una vuelta, vamos a hacerlo de manera mas comica más graciosa, es seleccionado dentro de que somos unos enfermos de TikTok, porque lo somos estamos todo el día viendo TikTok cada segundo que tenemos cada segundo que tenemos de tiempo muerto en nuestra vida, se pasa en TikTok o en Clash Royale, o en Clash Royale últimamente Grefg, me estás jodiendo la vida ¿vale? el maldito momento en el que volviste con eso pero bueno, vamos al punto, ¿vale? he dicho, voy a seleccionar yo, vídeos cosecha personal, vídeos que yo vea extremadamente graciosos, puesto es que Eric y yo compartimos un humor parecido voy a ponérselos y por cada vez que te rías atento a lo que te ves, no, no, ya me tienes que dar 5 euros ¿por qué? porque el otro día me atracaste 5 a mí no, te atraqué 50 o sea, eso, el otro día me atracaste 50 euros o sea, tú me diste tu móvil, o sea, la gente que no lo sabe en este vídeo de aquí, Eric, al final del vídeo me cogió el móvil un minuto y en vez de dedicarse a dejarme mal, lo que hizo fue robarme dinero, por lo que hoy voy a intentar robártelo y recuperar lo que es mío, ¿te parece bien? para esto bueno, por cierto, tenemos fichaje estrella tenemos a nuestro Risto Mejide Risto Mejide, por favor Risto Mejide Risto Mejide Borjita Cordero se va a encargar de que valorar si Eric se ha reído o no se ha reído es el que dictamina si me río o no con esto, con 10.000 suscripciones nuevas 120.000 likes 120.000 likes si queréis que Eric a mí me haga lo mismo me prepare un vídeo de risa para que yo me ría y si me río, pues a poquine y Risto Mejide empezamos 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 con el primero, ¿vale? Point of view tu amigo se está ligando con la fea de la fiesta y buscas una excusa para llevártelo y yo te quiero yo te quiero tú eres mi hermano yo te quiero y te quiero salvar te quiero salvar porque te está viendo España ha habido un poco, ¿eh? está aguantando demasiado ha habido un poco, ¿eh? me esperas aguantando os voy a decir una cosa no tengo carnet de poste no tengo carnet de moto pero tengo un monopatín que me lleva a todos lados es buenísimo es buenísimo es buenísimo y tengo un monopatín que me lleva a todos lados muy bueno, no 5 euros ya la base petita seguimos, seguimos mi colega ha visto que se tienen que cosas que ver ¿dónde están las mirellas? ¿qué dices? ¿Dónde estará Mirellas? Mirellas 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 que yo las vean Es que no puedo ¡EDIX SE TURBIÓ! ¡SE TURBIÓ! El contexto El contexto se lo sumen zumos Mirellas que yo las vean Zumos, zumos de más, muy de más Mucha azúcar, muchísima azúcar Mirellas que yo las vean Joder, hemos empezado muy fuerte el guión Diez pavos, eh Seguimos, eh No te rías No te rías antes de tiempo porque Me debes diez pavos Y no roba a nadie, el tío es un tío legal Y que se pega a sus fiestas Y hace un yeso que se da igual Un tío de derechas con dos pocos El puto Samu La puerta, la puerta La puerta de convención Se pega a sus fiestas A los otros equipos que fichan tío El tío es un tío legal, le gusta sus fiestas No podemos seguir por este camino, eh Ok, me debes veinte pavos, eh No, quince, quince Quince, quince Me gusta probar tu boca Dictamina, eh, dictamina No, 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 el árbitro tiene que dictaminar No, no, el árbitro tiene que dictaminar No, no, imposible Vale, voy, eh, voy No, ahora en serio ¿Qué pasaría si el mundo estuviera dirigido por mujeres? No, 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 no No, 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 no Espera que no se puede jugar Pero este no se puede jugar Oye, no se puede jugar Pero este no se puede jugar Está lleno del punto débil Vivitas, solo humor Solo humor, vivitas, por favor Vale, este yo en el vídeo lo pondría pixelado, la verdad Te vas a reír mucho con este, eh ¿Quién está dibujo eso? ¿Quién está dibujo eso? ¿Quién está dibujo eso? ¿Quién está dibujo? Ahora sí Tu cabellito resuló Hemos aguantado Has aguantado mejor que el otro Vale, hemos aguantado, hemos aguantado Oye, vaya juez de mi amigo Es solo una broma La broma de mi amigo La cara del Pau La cara del Pau Oye, la cara del Pau No tío, si me está yendo el sueldo de me yanko Venticin... Venticin... Si me lo creo que traye un arbitro Veinticin... Seguimos... Cuando tu amigo está... que debas el que va es que eso uy 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 japula es muy bueno ha visto la palmada muy sevillana este es arma blanca este es un rozaro ilegal vamos a topar a playa vamos a topar a playa que te has perdido no que te lo has perdido toma toma vamos para la playa este tío es lo para de dar dinero este si que no te vas a reir pero te vas a quedar loco 30 llevo ya 30 por favor esto es un mensaje para todos los que hacen videos de si te ríes pierdes tal aprender un poquito vale aprender un poquito porque esto se hace el video que si te ríes pierdes un mensaje duro eh cada uno ahí cada uno con lo suyo ya lo he visto ya lo he visto este es demasiado bueno se ha aturbiado se ha aturbiado la energía se ha aturbiado miren lo que le estáis haciendo energía eh se estáis metiendo mucho con energía últimamente la gente se está pasando con energía energía es un muy buen tío que no hace daño a nadie se quiere gastar su puto dinero que se gaste su puto dinero en bebidas energéticas seguid vosotros con los porros y con vuestras locuras el chaval solo bebe bebidas energéticas dejala tranquila la energía coño oye 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 se pone a bailar con la cabelladito para la gente que no se ponga en contexto es un programa que se llama hermano mayor que son chavales que os que la lean en casa eeey que están bastante fuera del lugar y en este momento osea el hermano mayor es un ex campeón de españa de boxeo creo que medalla olímpica de españa de boxeo y el chaval se le pone a boxeo que le pega un puñetazo al tío se le pega un puñetazo al tío se le mete un puñetazo al tío este se que lo has escuchado pero os va a recordar uno de los mejores audios de la historia de españa y es este valprende Ramón el perro he hablado hoy con la pareja de que estaba allí también en el parque que resulta pásate gilipollas que resulta que es lo tuyo mascapullo ya ha visto que no se te vemos no lo que cuando te he visto cuando te he casado pues para eso te vas a hacer mira ahí está te para primero que te vaya a chuparla con la cabeza esa que lleva gilipollas tu p*** madre que bueno que yo en los tuyos mascapullos guarra la tuya gilipollas pero Ramón después de esta pelea que que no se ha parado una gilipollas en el paso de cebra que que el perro ha muerto jajajajajaja jajajajajajaja yo cuando lo voy a viajar siempre me he olvidado del perro tio y lo he vuelto a venir y he dicho ostia que c******* que es el perro que hubo una muerta uuuuuh que bueno la virgen no me acordaba del final eh que bueno ese audio uuuh pensaba que tenia pocos videos pero esto me esta saliendo económico primero te voy a poner este que creo que no tarda tanta gracia No, 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 que no iba a hablar así Mi gente, yo Ay, mi madre Casi, pero no Uy Escúchame que no me reí yo Me toqué loco Me lo hago, ¿verdad? Sé que vengo con uno muy fuerte, sé que vengo con uno muy fuerte Aquí no voy a, o sea, no voy a defraudar Torres asegurada para mi hermano, lo sé De hecho, mira, no voy a robar a esta gente O sea, van a ser mis colegas porque de hecho me voy a tirar a esta Sí, tal cual Esta va a ser la madre de mis hijos No esta no, que esta muy negra ¿Pero es un vestido? Poliorex, polo, todo se acepta No me he reído además Vale, 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 vale Es soplado Lo mejor que he podido hacer es traer un árbitro No, no, no Has agachado la cabeza Me están robando pero vamos Vale, ese era negro El banco de España quiso Ese era negro Sí, prepárate Será que los animales no se contagian con el coronavirus Gracias mamá por hacerme un mono Uf, lo ha dicho él Padre mía Willy, dije una, pa' mí la morena Mujeres se valoran de repente ¡Willy! 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 ¡Alza el agua, agua tonta! ¿Qué tienes el agua? ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Ah, Willy, Willy, muy mal Este me recuerda a ti, ¿vale? Que es muy fuerte, hermano Que no es una tontería Es que parecéis gilip***s Me cago en vuestra p*** madre, loco ¿Ves? Hermano, no, es que es verdad La gente que va a hacer un padre en un fútbol y se lo toma broma No, no, no Si te lo tomas a broma, pues te vas a un bar a pegarte de hostias de broma Pues no Si vas a jugar a fútbol con tus colegas En serio, si no, no vayas Y ahí estoy igual en el padre haciendo trampas ¡Eeeeh! ¡Prepárate, Eli! No me he encendido ya Tres, dos, uno Eso, deja de que más me hechaleco Esto, amandela, 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 amandela Que tío no lo entiendo, ¿eh? Me das, que tío, me das, como que me das, me da pudor Yo, ahí, te estoy aguantando, ¿eh? Vale, me quedan tres, de los cuales sé que uno te vas a... Vale, ¿y cuánto dinero llevo? 50 euros Vale, perfecto Pues voy a dejar ir a positivo, perfecto No me va a morder Bueno Me está mordiendo Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Y está... Ah, vale, 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 vale Vale, vale ¿Otra vez? Bueno, pues me ha mordido otra vez Si me engancha bien, intenta meter el diente Que lo estáis viendo que va ahí No me importa meter, meter Una chica Hola El Pablo ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuándo follamos? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la siguiente jugada? ¿A fornicar? Dios, facilito Pablo, es que Pablo es muy de eso, ¿eh? Pablo es muy de eso Pablo es muy de eso Vale, tengo a Eric y ya está El último, ¿eh? El último, ¿vale? Y vamos por 55, ¿eh? Está grande Con los dos, por la dos A la... Ahora ponte... Ahora ponte... Ahora ponte los brazos másчикos más de la cabeza y riéndote ¡Ah! ¡Jajajajaja! Mase la cabeza, mate la cabeza ¡Jajajajaja! ¡Vaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Qué puto idiato he hecho, Virgen! ¡Vamoooooo! ¡Qué padre, tío, qué padre, qué padre! ¡Sesenta pavos! Dame el móvil ahora mismo ¡Hasme visto un ya! ¡60 euros! Todo el día nervioso pensando que no te ibas a reír, eh! ¡Bua! ¿Pero una alíntrica cuánto le das a mi recopilación? Me lo digo un ocho y medio Aquí lo tenéis... Eric envió 60 euros ¡Siiiii! La vengaza se sirve en un plato frío ¡Vamos, chavall! Bueno, tiene que llegar la gente a los likes Aunque es tineri para despedirme Ah, que si os ha gustado, si os habéis reído ¿Cuánto dinero hubieseis pagado vosotros? Yo, 60, vosotros Ponedlo cuántos habéis reído Ponedlo en los comentarios Cuánto dinero, eh, o si os hubiese tocado Esperemos que os haya gustado el vídeo Porque nada, se ha comportado muy mal Porque he cogido vídeos Buenos vídeos Buenos vídeos, pero algunos... Bueno, no, no Eh, no Nos vemos en la próxima Es el plaf, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico